Estamos en la elección del Consejo Comunal del ámbito 4 y 3, con referencia a la importancia de esta elección, más que todo porque el ámbito de la calle 4 o 3 no tenía participación en sí, porque lo que es el Comité, lo que es Consejo Comunal, casi toda la mayoría del Garabata lo tiene, excepto este sector, que no está importante porque siempre se había como que olvidado de esta parte del Garabata, lo que es el 4, la calle 3 y con estas elecciones, bueno, vamos a ver si impulsamos un poco más lo que es este ámbito aquí, para la mejora de la gente, porque particularmente la mejora de este sector, la inclusión de ellos hacia completarse más con lo que es el sistema, el socialismo, ante todo. Aquí estamos haciendo presencia en la comunidad del Garabata, haciéndole el seguimiento a lo que son las elecciones populares de los consejos comunales y pues seguimos ganándoles los espacios que la revolución amerita, se está llevando una serie de elecciones dentro de lo que son las comunidades y pues aquí estamos haciéndole presencia con respecto a lo que es las votaciones, viendo cómo está el proceso de votación y en cuanto existan regularmente y los cuadernos electorales. ¡Gracias! chau 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 si chau 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 y chau chau